Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube en mi canal, el blog 300, no me acuerdo de qué número es. Este vídeo es un poco una rayada, una locura, porque Norden está haciendo cortometrajes y está alquilando vías. Estoy haciendo 12 cortometrajes en 12 meses, y para este tercero me ha gastado 400 euros en alquilar esto. Un travelling circular. El punto es que tenemos que hacer un vídeo patrocinado para Motion Array, y lo que decidimos fue hacerlo en 15 minutos. Pero antes de mostrarte el resultado, déjame explicarte el surgimiento de esta idea, ¿vale? Vale, Norden, ¿cuál es la idea de este vídeo? Crear tres o cuatro ambientes, usando la iluminación, efectos de sonido de Motion Array y algún igual footage que acompañar, que la cámara esté girando todo el rato en un plano en secuencia, y colocar los focos para que cada vez que dé una vuelta cambiemos de escenario. Pasemos de, por ejemplo, lluvia y truenos, a desierto y calor, frío. Listo, 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 perfecto, perfecto. Esa fue la idea. Norden, ahora mismo está corriendo. Espérate, espérate que te grabo. Súper seguro. Crear contenido es una tarea que a veces nos resulta un poco difícil de empezar. Pero no solo de empezar, sino también de desarrollar y de finalizar, de llevarla a cabo. Ese proceso entre llevar la idea que tienes en la cabeza a llevarla a una pantalla, a veces es mucho más complicado de lo que uno cree. Y esto ocurre también porque a veces las ideas que a uno se le ocurren, aparecen en situaciones y en condiciones que no puedes controlar. Situaciones que no son favorables a veces, cuando tienes de repente nieve, pero tienes que hacerlo. Porque esas ideas son una forma de encontrar una sensación única en este mundo, de creación de vídeos, que te genera una sensación que no vas a encontrar en otro lado. Y para eso vivimos aquí. Para eso estamos trabajando en esta maravillosa profesión. Una profesión que te permite tener una idea y desarrollarla. Tener una idea y llevarla a cabo. Pero no para compartirla con un cliente, que también, ni por obligación, sino para poder compartirla con tus seres queridos. Con esa gente que te ayuda a hacerla, que te impulsa, que te eleva. Y para eso estamos aquí. Porque finalmente, aunque llueve, truene o relampaguee, tienes que estar dispuesto a crear esa idea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al próximo vídeo patrocinado por Motion Array. En este vídeo que probablemente ya te enseñé el resultado, que yo todavía no he visto. Lo que vamos a estar haciendo es jugar con las luces para crear diferentes escenarios. Este es mi POV y yo estoy monitorizando la Comodo con la aplicación de Red Control, que es increíble. Perdón, Nikon Control. Y, pues, Marangélica y Norden, ahora mismo, en estos momentos, están seteando toda la cámara. Y los cuatro cambios de luces que va a haber. El primer escenario, como bien viste, fue la cueva. Llamémoslo así. Cuevas, las murciélagos. Segundo escenario es la nieve. El tercer escenario es el sol. Cuarto escenario es la lluvia. Lo ingeniamos porque, tú sabes que yo soy súper honesto con la vida. Porque tenemos que hacer un vídeo patrocinado para Motion Array, que tenemos que sacarlo dentro de un día. No tienes idea de cuánto te recomiendo Motion Array para todos tus vídeos. Es lo máximo. Puedes hacer todos los tipos de cosas que te imaginas. Todo por hacer. Solo faltas tú. ¿Qué tal estuvo ese patrocinio, ese convencimiento? La semana pasada estuvimos haciendo una Premiere con Sony, donde convertimos toda una habitación en nevado. Tuvimos que comprar estalactitas. Entonces, estamos buscando esas estalactitas para la parte de la nieve, que creo que puede quedar muy cool, muy guay. ¿Tú sabes dónde están esas estalactitas, mano? ¿Dónde están en el depósito? Dentro del círculo lo que tenemos es una luz de Small Rig, una luz de Sijun, un Pavotube, otro Pavotube. Allá tenemos otra luz en cálido para la parte del sol, estalactitas. Aquí tenemos la cámara con la red, con todo aquí. El vaso de agua preparado para lanzarlo de este lado de la cámara. Y luego ahí tenemos en orden. Y allá tenemos otra luz. Esa creo que se mantiene siempre encendida, ¿no? Igual al final la subida es potencia para cambiar un poco. Ok, perfecto. Igual creo que ahorita está al 65. Y bueno, vamos a ver qué tal queda esta. Ya tú la viste, yo no la he visto. Nosotros no sabemos si esto va a quedar bien. Ah, y luego me van a hacer un paseo agua como vi. Todavía no me han lanzado agua en la cara. Tenemos un poco de miedo con todos los equipos que hay por aquí. Esperemos que no. ¿Somos buenos? Muy bien. Ahora te voy a explicar la parte de la postproducción y cómo edité este vídeo y los recursos de Motion Array que implementamos. Todo lo que está de esta línea hacia abajo, todos estos son efectos de su... Uy, Dios. Todos estos son efectos de sonido sacados de Motion Array. Te voy a explicar algunos, vale, no todos porque es una demencia. Esta es la voz de Antonio. Esta es la música. Una música que se llama Big Dreams Only Main. Está en Downloads. Que está en el web. Todo esto me lo descarga hoy. Big Dreams Only. Ok. Lo guay que tiene que descargar canciones de Motion Array es que te descarga muchas versiones, dependiendo también de la canción, pero muchas versiones de la misma. Aquí te descarga literalmente nueve versiones distintas de la misma canción. Que sí, la de 30 segundos adaptada, que sí con instrumental, con algunos instrumentos, con otros. Entonces, yo lo que hice fue usar la versión principal, conectarla con una parte y conectó perfecto y ya estaba listo. Luego, justo debajo de esta capa, es capa de como un viento que se escuchó a lo largo de todo el vídeo. Estoy tocando mucho esta línea. Esta línea son los volúmenes, ¿vale? Una de las cosas que hice mucho en este vídeo fue de lo que se ve en pantalla suena y cuando sale en pantalla ya no suena tanto. Entonces, hay una parte aquí, justo aquí en este hueco, en este hueco que está aquí. Aquí hay nieve, hay nieve, hay nieve, hay nieve, hay nieve. Luego, como aquí ya no hay luz de contra, decidí como quitarle la nieve. Por eso, la nieve, que también es de Motion Array, que está aquí, también le bajé a la opacidad al mismo tiempo. Y luego vuelve a aparecer nieve cuando empieza a entrar el foco a contraluz, así que es cuando naturalmente se iluminaría la nieve, ¿no? Cuando no está iluminada contra luz. Entonces, eso lo empecé a hacer por todos lados. Por ejemplo, cada vez que entro en luz en plano, le metí un efecto como de neón. Y esto lo hice descargándome también un montón de soniditos de neón. Sí, esto es Neon Light Hum. Y se me descargaron tres archivos distintos y lo que hice fue ponerle color distinto. Uno verde, otro azul y otro rosa. Y cuando se acercara el centro, le subí el máximo volumen y luego poco a poco le iba bajando. ¿Ok? Estas curvas en Premiere las puedes hacer presionando Comando. ¿Vale? Comando en el punto, presionas Comando y se te crea como que esta equinita. Y luego haces clic y arrastras y puedes jugar a hacer como los Handles de Keyframe. ¿Ok? Llegó. Luego, con respecto a los vídeos, le metí un montón de... Bueno, no tantas, pero le metí un montón de capitas de nieve como esta que está aquí. Que esta realmente es esta que está acá. Es esto de nieve. Y luego le metí una segunda capa de nieve como más violenta para la segunda parte. Y luego la lluvia, le metí simplemente una capa de lluvia que es esta. Todo de emocionar, Ray. Increíble. Y luego para los truenos, manualmente, en esta parte, iba buscando cuando tuviese la cara y mi cara iluminaba. Por ejemplo, ¿cuándo se ilumina por primera vez mi cara? Aquí. Aquí hay un trueno, entonces metí este trueno que está aquí. Esto sí es un proceso manual, ¿eh? O sea, manualmente fui buscando. Cuando se me ilumina la cara, entonces metí un primer trueno. Cuando se me vuelve a iluminar la cara aquí, metí otro segundo trueno. Y así cada vez que se me ilumina la cara, así como si fuese un trueno con el efecto de la luz esta. Manualmente buscando cada esto. Y luego el sonido del efecto del agua, que es este. Entonces, splash. Y ya está. Le metí, por supuesto, unas hermosas barras negras. Por supuesto, para que sea cinemático. Y unos subtítulos con una tipografía bien extraña, que se llama EO1 Old Style. Ese es todo el vídeo. Muchísimas gracias a Motion Array por crear una herramienta que me hace la vida demasiado fácil. Ya viste que no solo usé este Motion Array para este vídeo, sino también para una mega producción que hicimos con Sony. De todos los contenidos de Casas Fantasmas. O sea, es una herramienta que no solo uso para ti y mostrarte cómo puedes usar Motion Array. Sino en mi día a día, a nivel de productor audiovisual que hace trabajo con Sony, usamos Motion Array. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Te amo. ¿Me pasé? ¿Es muy personal eso? Nada, feliz día de la muerte de la mitad. Mañana cumplo años. 26 de marzo. Felicítame. Pareciera que fuese una escena, una película así inspiradora que estoy hablando así como que al público, ¿sabes? Y entonces, los ganadores de el torneo. Ha 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 ha